Música Venga, venga, sí ¿Te lo canto? Cántamelo Cumpleaños feliz ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú mi amor? Bien, feliz de... Oye, que se pasa más nervios en Argentina con el Olapalousa Aquí o apunta a estrenar tu story Uy, no lo sé La verdad es que yo lo de los nervios lo llevo muy bien Es más Como que todo el trabajo salga bien No me pongo nerviosa, pero siempre hay un nivel de exigencia No cambies Muchas gracias, me alegro siempre mucho de veros Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.